Hola, mi nombre es Álvaro, soy guitarrista de Polyester. Con la banda vamos a lanzar ahora nuestro primer disco de la inauguración que se llama Tiempos de Gloria. Bueno, yo encargué esta guitarra con Fuzzbox hace como 6 meses más o menos y la escogí principalmente porque me gusta mucho la versatilidad de su sonido, de los medios que tiene, son muy ricos, muy cálidos y nada, pues va mucho con el estilo música que yo toco y quiero tocar por siempre. Entonces, eso, es una Gibson S335 Dot Custom, bonita. Es un muy buen servicio en cuanto a rapidez de las encomiendas que llegan y llegan bien también. Entonces, aparte son precios accesibles, siempre ha salido todo bien, no he tenido ningún problema, así que recomiendo 100% Fuzzbox.